hola qué tal bienvenidos sean todos bueno estoy haciendo este vídeo porque muchos de ustedes bueno me han preguntado sebastián bueno cómo va a ser este curso de python cómo lo vas a realizar cómo vamos a hacerlo qué programa vamos a utilizar algún editor de texto qué herramientas etcétera cómo va a ser la metodología y bueno esta es una clase de prueba que he hecho para ustedes y bueno la he hecho con mucho cariño tratando de explicar cómo va a ser la metodología del curso y cómo vamos a proceder bueno antes que nada recordándoles que bueno las inscripciones del curso cierran este sábado a medianoche y el curso en sí comienza el lunes 25 de octubre en total como bueno les había les habían indicado previamente el patrocinador de este curso que es hablando IQ en sí van a ser 50 horas de estas 50 horas vamos a tener 10 horas que van a ser dedicadas a proyectos tareas ejercicios de hecho el curso va a tener dos instructores mi persona bueno yo les voy a guiar por medio de la teoría vamos a hacer ejercicios de clase conmigo vamos a programar en directo conmigo y las otras y estas 10 horas van a ser como otro instructor que es una sorpresa y es más o menos la metodología de cómo se siguen las clases o las lecturers aquí en las universidades alemanas donde bueno el profesor en sí da una clase teórica y las clases de ejercicios las hacen bueno los estudiantes del phd los estudiantes de research y bueno es algo bonito que he planeado para ustedes y por eso bueno lo llamé una sección importante del curso que se llama tutor café así que no se olviden de suscribirse hasta el día sábado y bueno con los que lo hagan y paguen el curso nos veremos el día lunes y como saben bueno van a ser 50 horas eso es lo importante para este vídeo bueno vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo vamos a proceder en el curso para esto bueno vamos a irnos más o menos a la mitad del curso el curso en sí está dividido en 24 capítulos 24 25 y aquí estamos en el capítulo número 13 hablamos sobre la librería mat de python la librería mat es aquella que nos permite utilizar bueno los recursos todos los elementos matemáticos que podemos utilizar en python en sí todo lenguaje de programación tiene una librería parecida a mat pero bueno en primer lugar como lo dije es una librería así que es importante importarla de python para nuestra hoja de programación esto lo hacemos mediante la declaración del import una vez que tenemos la librería mat ya podemos utilizar todos estos recursos cuáles son por ejemplo podemos utilizar a través de la librería mat la constante pi bueno que la vamos a utilizar para cálculo de ángulos para muchas cosas cierto aquí hago un pequeño una pequeña tabla de contenido como resumen de todo de muchas cosas que existen en la librería mat y bueno dividida por segmentos en primer lugar tenemos los elementos de la librería de la librería mat que son utilizados para representación numérica entonces tenemos el mat sí el matflur el bueno el valor para devolver el valor absoluto para calcular el máximo común divisor tenemos las constantes matemáticas que básicamente son dos el pi el número exponencial 2.71 para cálculo de logaritmos que tenemos bueno para elevar la constante e a un parámetro que definimos aquí para calcular el logaritmo base 10 el logaritmo de base natural para calcular la potencia dado una base en exponente para calcular la raíz cuadrada para convertir ángulos ya sea de radianes a grados o de grados a radianes y las funciones trigonométricas que bueno seno coseno tangente y a su vez el arco coseno arco seno arco tangente que es se define básicamente como mat punto a cos a sin a tan y también podemos utilizar las funciones hiperbólicas que es el coseno hiperbólico seno hiperbólico que es básicamente cos sin y tan aumentados la letra h una vez hecho esto abrimos paréntesis y ponemos el número para realizar el cálculo entonces bueno en las slides no son el tipo de slides que ustedes van a encontrar en una clase de universidad y bueno las slides tienen más que todo ejemplos de códigos de programación el ejemplo de hecho de un código y cuando corremos este código cuál sería su respuesta en la consola de salida y bueno así yo voy explicando cada uno de estos elementos por ejemplo en este caso de la librería mat y la verdad no vamos a invertir mucho tiempo revisando lo que está aquí lo más importante y lo que les interesa a ustedes y a mí es que programemos juntos y eso es lo que vamos a hacer en esta clase de prueba así que dicho esto bueno cómo vamos a programar tenemos dos opciones la primera opción es por medio de la página replit voy a poner aquí listo entonces esta página que ustedes pueden observar aquí es como una especie de facebook instagram o una especie de red social para programadores donde uno puede realizar sus propios proyectos y bueno este es uno de los requisitos del curso el pedirles por favor que creen una cuenta en replit que de hecho no tiene ningún costo y bueno cuando ustedes le cojan cariño a python a veces hay concursos que ellos organizan como por ejemplo para hacer un juego para hacer bueno varias cosas hay uno que se llama el hackatón que es bueno realizar algún proyecto especial por medio de un equipo que ustedes puedan tener y a veces bueno el premio es más o menos como diez mil euros o veinte mil euros dependiendo de lo que sea aquí yo tengo mi cuenta y tengo bueno los archivos de aquí se llaman repl entonces en esta cuenta tengo una cuenta grupal bueno es una cuenta personal pero pueden crear cuentas de grupo esta cuenta de grupo la tengo con mi colega amigo y hermano que va a ayudarme en este curso de python y aquí hemos diseñado todo lo bueno la carpeta del curso en sí curso python 1 introducción al computer science aquí está dividido todo en capítulos y aquí bueno en cada carpeta van a encontrar bueno los de tanto los deberes como también las los ejercicios realizados en clase que tienen en las slides vamos a concentrarnos como ya dijimos en el capítulo 13 la librería mat y vamos a observar el deber que vamos a vamos a realizar este deber aquí conmigo en este vídeo entonces básicamente bueno como ustedes ven se abre una hoja de programación en python y bueno no replit no sirve solamente para python sino pueden bueno hacer cualquier tipo de programa en java en c++ en lo que ustedes deseen en este caso bueno aquí sólo describo la tarea esta es la tarea en sí vamos a realizar un programa para calcular bueno un triángulo aplicando la ley de senos y la ley de cosenos entonces cuál es el objetivo de esta tarea en primer lugar vamos a utilizar la librería mat de python vamos a utilizar el concepto de funciones en python vamos a utilizar el concepto del condicional if a utilizar la función print y utilizar la función de entrada de datos y todo todo esto ya para el capítulo 13 que nos encontramos aquí ya va ya vamos a ver visto ya lo hemos ya vamos todos nosotros vamos a ver asimilados estos estos conocimientos y básicamente vamos a utilizar bueno cuál es la teoría del código realizar aquí la describo entonces vamos a utilizar la teoría de geometría correspondiente a la ley de senos y ley de cosenos y el objetivo del programa es calcular los datos faltantes de un triángulo dados dos casos un caso uno cuando dos lados y un ángulo son dados y nos piden hallar el lado restante y dos ángulos y el caso dos cuando tres lados son dados y nos piden hallar los tres ángulos aquí incluyo incluso la teoría de bueno de los triángulos de ley de senos de cosenos es esta página web aquí ustedes pueden bueno revisar básicamente bueno aquí les exponen cuáles las fórmulas matemáticas para ley de senos para ley de cosenos y justamente tenemos estos dos casos el ejemplo uno que es dos lados y el ángulo incluido el ejemplo dos que son tres lados entonces vamos vamos a realizar esto entonces tenemos dos opciones podemos hacerlo aquí en replit o la otra opción que también vamos a manejar lo vamos a hacer a través del editor de texto de sublime entonces lo voy a poner a sublime aquí listo en primer lugar vamos a guardar el archivo y voy a guardarlo en el escritorio y lo voy a poner como clase prueba y con la extensión pelle una vez hecho esto vamos a empezar la programación y 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